Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenidos al canal. Vamos con la primera parte de dos de las acciones del IBEX Medium. Las acciones que componen a este índice, las de mediana capitalización. Y nada, vemos las acciones bajo un prisma técnico, vemos los niveles más relevantes y las estructuras a seguir. Comenzamos por A3 Media. Vamos a orden alfabético, comenzaremos por A3 Media y terminamos por FAES. Podemos decir prácticamente que ha llegado al objetivo del hombro cabeza a hombro invertido. Una vez llegado al objetivo, sería bueno que corrigiera. Siguiente entrada, sería bueno mínimo que tocara la media, el 425. No tenemos demasiado más. Sobrecomprada y el gráfico semanal ha mejorado muchísimo al conquistar este soporte, este 4,6, anterior zona de soporte. Deberíamos ver algo de rechazo, dado que lleva, salvo por una vela, la verdad, un par de velas, lleva semanas, todo el año prácticamente, subiendo. Una vez llegado al objetivo, la probabilidad de ver cierto rechazo a la baja aumenta. ¿Vale? Alba, nivel clave, para el más estricto corto plazo, nivel clave, 46,5. Es la última pequeña zona de soporte, que no dimos por anulado el impulsito este por alcance un duro, y es lo que no tiene que perder, 46,5. Estructurado ahora por un doble suelo, aquí están las patas, objetivo 55,3. Mientras no pierda 46,5, estructurado por un doble suelo pequeño, objetivo 55,3. En el momento actual, en la línea punteada, estamos en el punto de entrada del doble suelo. Al mirar, muchísimas subidas desde zonas de mínimos, no había demasiado, solo este movimiento lo ha hecho bastante brusco, la verdad. Y ahora tenemos una zona de resistencia, 10,08, superación de 10,08, es buena señal. Y aquí, es buena señal porque es zona de resistencia. El problema estamos, los indicadores no me hacen demasiada gracia para pensar en una ruptura. Pero bueno, podemos pensar en una estructuración bastante grande de hombro cabeza a hombro invertido. Nos tomamos cierta licencia con la línea de cuello, aquí tendría que subir. ¿Vale? Pero ¿por qué me tomo cierta licencia? Porque hay mucha vela. Estamos en el gráfico diario y está minimizado el gráfico. Superación de 10,08. Ponemos, lo voy a medir así, y lo voy a poner desde abajo. Objetivo 12,55. Lo he quitado un poquito porque la línea de cuello, les digo que está un poquitín inventada, o habría que ponerla ligeramente inclinada. Como el máximo que me interesa es este 10,08, 10, 0, 10, 10. Así nos acordamos, 10, 10, pues es el punto de entrada y así, así me gusta. Quito un poquito al análisis y el último duro, ¿verdad? Para el mercado. 10,10 es el nivel clave. Como la subida la ha tenido tan vertical, pues no sabemos dónde está el stop. Además, el stop del hombro cabeza a hombro está en los mínimos, 7,72. Es un stop bastante grande. Sería bueno no perdiera media, por eso también hay que decirlo. Voy a quitar estas líneas y nos quedamos ya con el nivel clave para allá. Para el estricto corto plazo, 10,10. En este caso, 10,08. Luego, nemo técnicamente, es más sencillo acordarse del 10,10. Y el hombro cabeza a hombro, alguien dirá, pues no es exacto. No, no es exacto. No es exacto. Pero, al haber tantísima vela, lo considero como hombro cabeza ahora. A plus. Pues bueno, aquí ya es imposible meterse. Está en zona de resistencia. Últimos reportes tan lejísimos. Temas de OPAS y demás. Aquí, pues no tiene mucho sentido. Entonces, sería un clarísimo... Mira, aunque nos quisiéramos meter. Es decir, pues ¿qué hacemos aquí? Lo metemos en resistencia. ¿Sí? Bueno. CAF ha pasado innumerables veces en la... Pero habría que contar, ¿eh? La de veces que ha pasado por el punto de entrada del impulso. Está estructurada por un objetivo de impulso. Objetivo 37,15. Y por un hombro. Aquí sí que está clarísimo. Hombro. Cabeza a hombro. Objetivo 37,80. De aumento positivo con la acción. Y ahí están los niveles. 37,80. Posible estación. Estación. Y 37,15 por el impulso. ¿Sí? Venga. Bien. A mí esta no me extrañaría... Se ha tomado un año sabático, ¿eh? No me extrañaría verla más... Más subiditas. Y lo que voy a hacer es empezar a eliminar un poquito de análisis. Sobre todo esta línea que me molesta un montón. Y vamos al análisis. Y quito ya cosas. Quito porque es comprar, ¿eh? Así es comprar. ¿Qué tenemos? Pues aunque no se vea demasiado bien... Estamos en gráfico diario. Tenemos una pata aquí y otra pata aquí. ¿Vale? Que es lo que conforma el soporte 23,35. Que es el nivel que no tiene que perder. ¿Sí? Tenemos un triángulo. Bien roto. Casi, casi anulado se podría decir. No, no anulado. Bien roto lo que pasa es que se ha dilatado tanto en el tiempo al no hacer nada. Bueno, tenemos un objetivo en 32,65 y el máximo histórico 31,35. ¿Vale? Estos son los niveles. Y ahora, mientras no pierda 23,35, si supera el máximo 28,75, podremos plantear otra estructuración de suelo. Que lo llevaría a niveles por encima de los máximos históricos y por encima de la proyección del río. Nivel clave en CIE, 23,65. Sigo pensando, el gráfico me gusta, la empresa me gusta, el continuo no me gusta demasiado, pero esta empresa me gusta. Sigo pensando en que hubiera tenido el fleco del año 2020 este. Que lo tuvieran todas las acciones, vamos, el 90 y muchos por ciento a nivel mundial se ve perfectamente, algunas no, la verdad. Pero muchísimas, muchísimas se ve el tirón del año 2020. Y esta, pues, fue una pena porque distorsiona un poco lo que es el gráfico de la acción. Pero bueno, gráfico semanal, me gusta lo que veo. Y, bueno, nivel clave que no lo pierda, 23,35. Global Dominion. Pues bueno, vamos a ver el gráfico entero. Gráfico semanal, todo lo que hay. No tiene que perder, 2,98. Es el único nivel que hay aquí, claro. No tiene una tendencia de fondo clara. Este gráfico no me tendría a convencer. Pero hay un nivel clave, 2,98 que no lo pierda. Ya está, no hay más. Es que no podemos rascar más. Por lo menos por técnico. Zona de resistencia, 2,98, ripler de 2,98, probabilidad de ir a visitar mínimo porque es lo único que sabe hacer. Lo que nos ha enseñado, vamos, lo que llevamos viendo. Y además plantearíamos el techo. Pero como tiene el punto de entrada en el 61,8 ni tan siquiera lo tengo medido. Pero vamos, sería ir a buscar, pues, zonas de referencia. O por test o mínimo. Seguimos. Ebro. Bueno, que dominio un resumen es 2,98. Que no lo pierda. Ebro. Mantenida sin duda. Sin duda. Mantenida por dividendo. Mínimo que caiga al 14, 13. Sería lo ideal comprar, pero no en el cuerpo de este. Fijaros que estamos en gráfico diario y aquí hay unos cuantos años, ¿eh? Que está bastante minimizado. Sería comprar, pues sí, lo que tengo aquí. Pues no comprar arriba. Que puede seguir ahora y seguir con la marcha altista, lo que sea, ¿no? Porque de fondo, fondo, no está mal. De fondo con dividendos, ¿eh? Esto le quitas el dividendo. Cambia un poco. De fondo con dividendos está bastante bien. Pero, pues, iría a comprar a ver si le pega un manotazo y mínimo, pues mínimo en la zona del 14. Por no entrar por aquí. Es que no tengo nada más. Como no hay nada más en la acción desde hace años, pues bueno, podemos marcar un suelo. Suelo que no ha sido poco rentable por el dividendo, ¿no? Meterse en el suelo, como no ha tocado el stop. Pero bueno, estos mantenes. Y es lo que le salva. Y como lo único que le salva ahora, ahora, hace 8 años, lo único que le salva es directamente... 8 años, ¿eh? Estamos en precio con ajuste de dividendo de hace 8 años. ¿Veis el 2016? Que es que no estoy exagerando. Sería comprar abajo, ¿vale? Sin más. El tema dividendo es el más complicado de lo que parece. Como voy a dividendo, entra donde quiera. Faltaría más, pero aunque vayas a dividendo, entra. Como voy a largo plazo, voy a entrar. Coño, si vas a largo plazo, que está bien, pero entra con conocimiento, ¿no? Pues aquí lo mismo. Sería zona del 14. Seguimos. Aircross. Aquí ya no podemos pintar demasiado. Comentamos por aquí. No estaría del todo mal. A ver si respecto a la zona del soporte, que coincidía con 61, y como ya estamos aquí con opas y demás, las telenovelas, ¿verdad? Del continuo. Pues ya está. Aquí ya no pintamos nada. Es que no hay más. Y DREAMS. La zona esta es muy fina, ¿eh? Está bastante fina. Esta zonita, 760, 770, vamos, 754, que es el 61.8. Era una entrada, una zona de no entrada, de una zona superfina, que coincidía el impulso con el 61.8, lo cual nos lleva a un patrón armónico simple, pero simple por la simpleza de verlo, a B igual a C. Así se llama, ¿eh? Entonces, ya lo habrá. Vale. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Este patrón es lo único que le da importancia al 60, más importancia al 61.8. Sin más. Aquí, ¿qué quiero? Que se lo meriende, que haga lo que quiera, pero que vea que ya no lo respeta, cosa que de momento lo ha respetado. Haya una corrección, rechazo en media y pensamos en ir a atacar máximo. Y ya está. Por lo tanto, aquí hay que esperar. Porque como no hay estructura y el nivel lo está respetando, desde principios de año, ¿eh? Llego medio año ya, casi. Pues, a ver qué hace. Así que, con toda la tranquilidad del mundo, a esperar a ver qué hace en esta. Veimos en C, niveles bien, bien delimitados, otra franja bastante fina, entre 3.50 y 3.68, zonas de resistencia, que es donde se ha parado, y zona de soporte 2.62. Mientras no pierda 2.62, está estructurado para ir a buscar la zona del 3.84. Ahora, exactamente ahora, voy a quitar el palito, estamos casi, casi, casi en el punto de entrada del doble suelo. Y ya terminamos con Faes. Faes al final, solo había un nivel, que era ese 3.27, y no quedaba mucho más. No planté ni tan siquiera, era evidente que era el nivel clave. No planté ni tan siquiera el hombro-cabeza-hombro, dado que no había demasiada armonía en hombros, pero bueno. Si superaba 3.27, no había otro nivel. Era una muy buena señal. Y tan buena, que bastante verticalidad tiene. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues no queda otra, había que esperar corrección. Si se va en línea recta, Dios, porque aquí no ha dado otra, y era entrar por nivel. Un análisis bastante básico, pero en este caso efectivo. Bueno, también teníamos una tendencia al que se la había merendado. La verdad es que había algo más, pero el nivel era el 3.27. Ahora, ¿qué tenemos? Pues como era, ya hablamos ya en pasado, pues ahora, ¿qué nos queda? Pues ver el futuro, o a ver cómo lo aprovechamos en el presente. Así que ya puede haber corrección de todo este tramo, o incluso de este tramo, tan vertical, rechazo en media, y no es tan difícil, a veces, otra vez no, cuando van con inercia, pero no es tan difícil que vuelvan al inicio de toda la estructura, o del nivel claro, lo que se denomina throwback de toda la vida. Así que ahora sería rechazo en media y pensar en compras. Si vemos el gráfico de la acción, dices, ¡qué pereza! De verdad, la pereza. Sobre todo, sabiendo que esto es el año 2020, pero bueno, lleva unos cuantos años también de su vida. No es un gráfico global, esto ya no gusta tanto, ¿no? Pero son 12 años que no está tan mal. Esto también, pues bueno. Ya os digo, el gráfico puede engañar, pero gráfico semanal, ¿eh? Son 12 años que tan mal no lo está, tan mal no, que está en definición de tendencia alcista. Lo que pasa que el 2020 se lo ha agantado, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que tenemos. Este tramo se ha comido el 61.8, y como ya el soporte está francamente lejos, yo os digo que la superación de este máximo es muy buena señal, porque plantearemos un doble suelo enorme. No lo voy a medir, pero bueno. Ya el soporte es que empieza a tener poco sentido tener marcado el soporte. Pero bueno, lo voy a dejar. Y aquí ya, claro, pero andamos en unas estructuras grandes. Un suelo de un 33%, algo más. Unos stops bastante grandes. Entramos en zona de problema que nos metemos en pico. Aquí la tarea en PAES, si es que va subiendo, es entrar en corrección. Porque el 3.27 ya no lo olemos. ¿Dónde lo ha dejado? ¿Vale? No quiero ponerlo de la flecha, pero vamos, que esto sería un suelo. Tenemos las patas bien delimitadas, bien aisladas, y un máximo y un montón de velas. Por esto lo que hay. De momento, PAES, sin duda, en corrección puede ser interesante para compras. ¿Vale? Venga, con esto terminamos la primera parte de las acciones de este IBEX Medium. Todos los niveles explicados es la excusa perfecta para aprender análisis técnico, que es el objetivo de estos vídeos. Y nada, lo de siempre, tener cuidado con la operativa, es vuestro dinero, es vuestro dinero. Tener muchísimo cuidado. Esto simplemente son ideas, ideas basadas en análisis técnico. ¿Vale? Que os vaya bien, que os vaya bien, y nos vemos en la siguiente parte. En la segunda parte terminamos este interesante IBEX Medium. Un saludo, hasta la siguiente. Un saludo, hasta la siguiente.